Se que no es tan fácil simular No estamos frente a él Se nos agotan las miradas No encontramos que hacer Dijimos una hasta mañana Y algo de allá tú ves Nos encontramos tras la puerta De un pequeño hotel Se que tu vida con él Es un infierno total Que amarga el alma Y en silencio te pones a llorar Como quisiera que él supiera Toda la verdad Que has conocido el amor Conmigo Cuéntale Que allí otro día En su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Que no has sentido Con él lo que contigo Pero no le digas Que quien te hace el amor Es su mejor amigo El tiempo pasa Y este amor va creciendo Más y más Se nos agotan las miradas No encontramos que hacer Dijimos una hasta mañana Y al final ya tú ves Nos encontramos tras la puerta De un pequeño hotel Sé que tu vida con él Es un infierno total Amarga el alma Y en silencio Te pones a llorar Como quisiera Que él supiera Toda la verdad Que has conocido el amor Conmigo Cuéntale Que allí otro día En su lugar Ven cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Ven cuéntale Que no has sentido Con él lo que contigo Pero no le digas Que quien que hace el amor Es su mejor amigo Conmigo ¡Eso es! Cuéntale Que hay otro ya en su lugar Cuéntale Ven, cuéntale a tu historia Lo que tú sientes conmigo Cuéntale Que hay otro ya en su lugar Cuéntale Te cansaste de su mentira Y por eso digo que Cuéntale Que no has sentido Conmigo Conmigo Pero no le digas Que quien te hace El amor Es su mejor Amigo Gracias por ver el video